y que pues parceros sean bienvenidos a un nuevo hijo para el canal y pues como ya saben hace poco concluyó o terminó el tío el cual se está jugando entre el deportivo cali e independiente medellín pues este compromiso como ya saben acaba de terminar 2-2 pues el medellín comenzó ganando el compromiso muy bueno muy temprano como tal no pero pues más primero y nada jugada la cual fue de tiro de esquina y pues ya el deportivo cali más adelante al minuto 81 como tal pudo empatar el compromiso de el punto penal que lo marcó kevin velasco y más adelante en una jugada la cual pues al principio se está dando como gol de mera pero no el gol fue de carlos robles al minuto 86 y al último el medellín empata con una jugada la cual está muy polémica y pues para mí es muy polémica como tal sí porque pues marca de penal al último y en lograr empatar el compromiso y pues la verdad el deportivo cali hoy fue más que medellín eso no es para eso no es para para ocultar como tal el cali si hoy fue más que medellín medellín la primera jugada pues que el cali al principio no atacaba tanto pero teníamos opciones que el medellín él le veía más encima que medellín al cali el cali era el que estaba ya más más arriba pero pues el cali como tal no se rendía y seguía y seguía y seguía y seguía pero ya al segundo tiempo digo que los últimos 20 minutos porque al principio el segundo tiempo yo no era un cali como tal tan atacador pero al último cuando pues para mí fue cuando Mayer hizo el cambio del de ayer por Bulatich fue el cali comenzó a atacar más porque el cali ya enfocó más arriba y medellín ya estaba un equipo más más centralizado como en un guardal de 1-0 en el 5 muy famosa aparece 1-0 y que el cali no se ataca y el cali atacaba 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 la tuvo era un cali que consistía que quería empatar 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 pero pero no se le estaba dando la opción hasta que al último en una jugada la cual pues estaba un poco polémica como tal que si que si era penal o no pero pues para mí personalmente si fue penal si fue penal para mí personalmente si fue penal y y pues hay que en Velasco lograr empatar el compromiso pero el cali siguió en busca del 2-1 y lo logró conseguir entonces el cali ya estaba remontando el compromiso ahí como tal después se viene la jugada que pues ya que en Medellín como al ver el 2-1 el Medellín quiso ir a atacar y estaba atacando cuando lo jugaron tiro de esquina fue que según eso Uletich coge a a este jugador del Medellín y según eso que eso es penal personalmente el señor Gallo Nicolás Gallo si para mí eso no era penal para mí la verdad eso no era penal para mí y personalmente eh Nicolás Gallo debería ir a tenía que ir a mirar esa jugada Nicolás Gallo tenía que ir a mirar esa jugada y ver si realmente era penal o no pero para mí no era penal y la verdad no solamente estoy diciendo yo que no era penal porque también estaba escuchando la opinión de otras personas de otros comentaristas que también estaban en arriba estaban viendo el partido y ellos también estaban diciendo que no era penal entonces son diferentes puntos de vista de pronto Nicolás Gallo tuvo otro punto de vista pero pues para mí si el Ojo hubiera ido a ver y fuera dicho si el Ojo hubiera ido a ver y fuera dicho si es penal bueno yo digo bueno ya lo vio ellos tienen mejores cámaras ellos tienen mejores tecnologías ahí en ese bar según eso entonces pero el más no lo fue a ver el más no lo fue a ver como tal él no fue a ver si si era penal o no era penal pero ya fue penal y fue penal tras de eso que no cogió como tal y no cogió como tal un tiempo de reposición él tendría que dar más tiempo de reposición entonces para mí Nicolás Gallo tuvo un arbitraje muy suave muy suave, muy suave, muy suave pero bueno el Deportivo Cali hoy iba ilusionado a la hinchada yo sé que la hinchada estaba ilusionada cuando el 2-1 y pues yo digo que si el Cali ese compromiso lo fuera terminado el 2-1 era muy bueno para el Cali era muy bueno para el Cali porque pues sabemos que el Cali está pasando una crisis maluca una crisis maluca y pues yo siento que este este triunfo del Cali le hubiera dado más ánimo más aliento le hubiera sido una ficha importante este triunfo como tal para Mayer Candelo a motivar jugadores a motivar cuerpo técnico a motivar a todo eso que si se puede que si se puede meterle ganas porque es que hoy para mi un jugador en el Cali que le hizo las cosas bien juega a los que llamó con Mosquera para el Santiago Mosquera hoy se vio que si puede meterle ganas al fútbol como tal que si puede atacar eh... Buletich la verdad Mayercito yo personalmente le digo papi no si te llamas a Buletich a Buletich no lo siente ni para tenerlo en esa banca papi si se lo digo yo no sepa que ya a Buletich hace esa banca y lo meten bueno eh... que Nicolás Gallo si se equivoqué Nicolás Gallo pero igual el que tuvo esa jugada fue Buletich el jugador que fue a atacar al otro jugador fue Buletich Buletich entonces por Buletich fue el que tuvimos también eje penal por Buletich sabemos que Buletich no esta haciendo las cosas bien en el Cali y lo metes lo metes no mi hijo Buletich cuando estábamos en el mercado de fichajes que dijeron que le dijeron a él que no le iban a tener en cuenta que no le iban a convocar a partidos que se fuera pero eso era como puro bla 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 para que hace con la platica que le estaban dando a Buletich para tenerla ahí para tenerla ahí porque no nos trajeron otro delantero como estaban hablando entonces eh... otro jugador al cual yo le tenía como ministra como esperanza era a Daniel Luna muchos hinchas como tal o mucha gente estaba está confiado todavía que Daniel Luna va a ser el día de Cali que Daniel Luna va a ser el cantera no revelación que Daniel Luna pero no le veo a Daniel Luna no le veo es nada que en Velasco por ahí estaba con un partido medio flojo bueno malo pero bueno al último con el gol del penal ahí ratificó algo Angelo Angelo también saquen a ese man Angelo ya está quemado en el Cali Angelo ya no aguanta en el Cali entonces que pasa tenemos que buscar un delantero probar nuevas fichas probar cantera probar esto pero es que Angelo Angelo es un jugador que sirve más para aguantar pelota y hacer lo que hizo una final de la otra contra el Tolima que le hizo que pase a Vázquez para eso es lo que sirve Angelo para aguantar esa pelota que el resto de Angelo no nos está sirviendo porque no hace gol y lo que necesitamos es gol es gol entonces el Cali está en una crisis maluca no solamente futbolística sino económica y pues lo económico va a tocar hablar otro día va a tocar hablar otro día porque por ahí hay hinchas del Cali administraciones del Cali que están hablando una calditón que es para ayudar al equipo hay muchos hinchas que están intentando hacer el Cali de esa crisis económica y pues ya está saliendo la luz como tal que el Cali está mal que el Cali está mal económicamente entonces el Cali viene con un daño muy grave tanto económico como futbolístico como administrativas todo entonces bueno mi gente está aquí el tema del Cali y Medellín en compromiso 2 al menos ya saca ya un un punto esperar el próximo partido eh el próximo partido no tenemos tampoco a Teo y ojalá Teo que si vuelve corrija esos errores que tiene y pueda mostrar un buen nivel futbolístico y pues que queda decirle al hincha del Cali que apoyen al equipo que lo apoyen den alientos y está grande porque el hincha tampoco está acompañando al estadio y yo entiendo eso yo entiendo eso entonces mi gente ojalá el Cali saca esta crisis obviamente también felicitar al Medellín por el triunfo hoy digo por el empate hoy y al Cali pues bien y Medellín si hay hincha de Medellín hasta acá que que Medellín pueda correr esos errores y que David González correa esos errores que tuvo con Medellín hoy pero ya en el tema del Cali ojalá el Cali mejore y pueda mostrar otra otra cara para los próximos partidos bueno mi gente también para recordar que el canal cuando llegue a 400 suscriptores vamos a sortear una camiseta de cualquier equipo será como estoy activo para pasar el sorteo normal ustedes suscríbete a la campanita y cuando llegue a 400 suscriptores va a llegar un vídeo en el cual yo diga cómo vas para participar entonces mi gente muchas gracias hasta aquí no soy el mejor en esto no soy un comentarista como tal profesional pero que ha intentado mejorar en todo bye bye